Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme bien y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Preparatoria Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene a ti, lleno de confianza y amor, a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa. Creo y espero en tu medalla, Madre mía del cielo, y la amo con todo mi corazón, y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido. Amén. Día 5º De las manos de María milagrosa, como de una fuente luminosa, brotaban en cascada los rayos de luz. Y la Virgen explicó, es el símbolo de las gracias que yo derramo sobre cuantas personas me las piden, haciéndome comprender, añade Santa Catalina, lo mucho que le agradan las súplicas que se le hacen y la liberalidad con que las atiende. La Virgen milagrosa es la Madre de la Divina Gracia, que quiere confirmar y afianzar nuestra fe en su omnipotente y universal mediación. ¿Por qué puedes no acudir a ella en todas nuestras necesidades? Pedir la gracia que se desea alcanzar en esta novena, si es para bien de nuestra alma y para gloria de Dios. Oraciones finales Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir, que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, oh sacudo, Madre Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.